Y es que muchos se la viven criticando No pueden ver que alguien más progrese Porque tratan de tumbarlo La envidia es una admiración que no deja vivir al enemigo Pero lo que ellos no saben Es que nunca van a poder conmigo New Era Records Yo sé lo que vale y lo que significa rap Yo sé lo que se tiene que sudar para llegar A un nivel como el de estos cabrones A Jerry los destrozo tan solo con uno de mis renglones Conozco las calles y también fui de barrio Tumbado X Elena y Cortés y también un rosario Alto calibre fluyo en cada base Matando a raperitos que solo usan disfraces Y dime tú y cuántos más Andamos como Toretto dejando todo atrás Tu estilo está quemado como la snackback de Chicago Niñas se ponen crazies con las letras que me cargo Así no más, ni se meta andamos con todo Y nos hace falta reta, pero ya ni modo Tres minutos nos pasan pa' humillarte Me odias y me admiras, pero no para de escucharme Yo tranquilito me lo tomo Pero es tu tiempo nomás Es que lo hacemos a mi modo Y solo escuches que hablar está de más Y me pregunto cuándo nos alcanzará Son envidiosos, son No pueden con mi son Y cuántos son, sí Para no contarlos Los tengo en mi mano Los dejaré caer Sigo tranquilo haciendo lo que quiero hacer De 10 en 10 que no tengo tiempo que perder Tal vez no ves, pero hoy es el mañana de ayer Tu inmadurez aún tiene mucho que aprender Pues esta lección express solo le enseña a perder Soy un crack, un gurú del rap Tú, pura pantalla, yo puro CPU Dicen que rompes la tarima con tu crew Pero yo conozco muebles con más energía que tú Raperos de party los pongo a parir hoy En mi safari no van a sobrevivir Toys Su existencia solo mancha mi nombre No son raperos, son civiles con uniforme Los míos nunca se hacen para atrás En cambio yo he visto a los tuyos hablando de más Bajo su disfraz, sin nada detrás Solo están cavando tumbas que descansen en paz No sigan hablando más, yo tranquilito me lo tomo Pero es tu tiempo nomás, es que lo hacemos a mi modo Y solo escuches que hablar está de más Y me pregunto cuándo nos alcanzará Son envidiosos, son, no pueden con mi son Ni cuántos son, si para no contarlos Los tengo en mi mano, los dejaré caer Sigo tranquila, siento lo que quiero hacer Y hay muchos que nos admiran y envidiosos son Tal vez con razón, o tal vez no Siempre es ejemplo que nosotros sonamos mejor Que resignarse por favor Y muchos nenos quieren grabar conmigo Pero les falta, mucho les falta El veneno que hace que te pongas frío Hoy vengo con la mejor carta Si no saben que les hago falta No me jodas de que hables tanto, tanto Y ni sintiendo nada Si estás pendiente a lo mío, cabrón Sigue soñando que la nube que quieras la tengo yo Sela, me sabes bien que siento No, ya bájele a su tono Y hasta con otras basic me los como ¿Cómo no? Hasta le tiembla pa' hablar Si ya no ronque pa' que tú ni nadie nos podrá Que verse desde abajo, desde cero también Ahora quieren tumbarme, eso no se va a poder Si, hay que entender que todo esto lo he ganado Yo ve que a Diles Ahora los que traen el mar Y siguen hablando más Yo tranquilito me lo tomo Pero es tu tiempo lo más Es que lo hacemos a mi modo Y solo escuches que hablar está de más Y me pregunto cuando nos alcanzará Son envidiosos, son No pueden con mi son Ni cuantos son, si Para no contarlos Los tengo en mi mano Los dejaré caer Sigo tranquilo Siento lo que quiero hacer All around the beat Gracias por ver el video